¡Muy buenos días, chicos! ¡Buenos días, chicos! ¡Hola, profesor! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenos días, profesor! ¡Buenos días! ¡Buenos días con todos! ¡Hola! ¡Hola, profesor! ¡Buenos días! ¡Buenos días, profesor! Muy bien. ¿Cómo están? ¿Todos están listos para la clase de hoy? ¡No! ¡Sí! ¡Poco! Ahí escuché a alguien que todavía no está listo. Por favor, prepárense. ¡Buenos días, profesor! ¡Buenos días! Muy buenos días. Chicos, recuerden, por favor, que tienen que poner su nombre. Bueno, en este caso todos están cumpliendo también su nombre. ¡Oh, tía! ¡Estás ahí! ¿Quién está gritando? ¡Camila! No, no se preocupen, no se preocupen. A ver, chicos, recuerden, la primera regla que tenemos que tener en mente siempre. Activamos la cámara y desactivamos los micrófonos. Por favor, ayúdenme en ello. Desactiven su micrófono de una vez para evitar las huyas. Creo que ahorita estoy haciendo mi cámara. Ya, ya, está bien. Yo los espero, por favor. Activen cámara, desactiven micrófono, por favor. Los estoy esperando, chicos. Activen cámara, desactiven micrófono. Yo ahora estoy aprovechando de poner lo que es la asistencia. Por favor, activen cámara, desactiven micrófono. Casi, cojo el estímulo, profesor. Y salto el copyright. Buenos días. Buenos días. Muy bien. A ver, todavía estoy escuchando ruido de algunos micrófonos. Por favor, les estoy pidiendo que desactiven los micrófonos. Joaquín, Yanny, Dayana, desactiven micrófonos, por favor. Alejandro, desactiva tu micrófono, por favor, Alejandro. Y activa tu cámara, Alejandrito. Muy bien. Teo todavía no ingresa, ¿no? Teo aún no lo veo. Teo, ¿o sí está Teo? Aleza. Hola, Camila. Dayana Paukar, ¿está? Sí, está. Hola, Aleza. Hola, Janis. Muy bien. Kaeli, ¿Kaeli todavía no ingresa? ¿Kaeli está? Hola. ¿Dónde está? No está, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Aleza! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¿Qué es? ¿Qué es, Janis? Tu hermanita pequeña. ¿Qué? Tu hermana pequeñita. ¡Ah, está comiendo! Muy bien. Lo que hasta el momento... A ver, chicos, me ayudan, por favor, guardando silencio. Desactivamos un ratito lo que son los micrófonos. Activamos la cámara. Muy bien. Los que... Alexa, Alexa, tu micrófono, Alexa. Muy bien, chicos. Diego, por favor. Diego y Alejandro, activen sus camaritas, por favor. Ahora sí. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Chicos, qué bueno, qué bueno. Agradezco que ustedes estén apoyando de esta manera, ya que de esta manera es la única forma de trabajar con más velocidad. Muy bien. Hasta el momento he puesto la asistencia de todos. Los únicos que están faltando son Peo, Angelou y Kaeli. Y seguramente ya nos alcanzarán. No hay problema, chicos. Quería indicarles lo siguiente. Recuerden, chicos, que es muy importante que ustedes ingresen temprano a la clase. Está bien. Porque de lo contrario, como ustedes saben, el Zoom tiene un tiempo muy limitado. Y si no lo aprovechamos como debemos, nos va a faltar bastante tiempo y no vamos a poder culminar con las clases. Así que, chicos, por favor, les voy a pedir ello. Si llega tarde alguien o alguien ingresa muy tarde, lastimosamente va a tener que esperar de repente que yo comparta lo que es el video que se ha grabado para poder repasar lo que de repente se perdió. Como les estoy explicando, el Zoom tiene un tiempo muy limitado y no es posible repetir algo que ya se está hablando o se está tratando como tal. ¿Está bien, chicos? Por eso les voy a pedir de ahora en adelante vamos a ser muy, muy, muy responsables respecto al horario de ingreso. ¿Está bien, chicos? Ahora sí, vamos a empezar. Les voy a pedir, por favor, que tengan cuidado los chicos que tienen el Zoom por celular. Yo sé que a veces sin querer, ¿no? Marcamos, este, sin querer la pantalla y a veces se salen, pues, ¿no? Algunas líneas acá en la pantalla. Entonces, para evitar eso hay que tener cuidado con lo que es la... El celular, ¿está bien, chicos? No marquemos la pizarra. O bueno, en este caso la pantalla. Dime, dime. ¿Alguien me está hablando? Alejandro, ¿me estabas hablando? Yo estoy con celular. Ya, Alejandrito, ten cuidado más bien. Si estás con celular, ten cuidado de no marcar la pantalla. ¿Está bien, Alejandro? Muy bien, chicos, recuerden, por favor, los micrófonos los vamos a mantener apagados. ¿Está bien? Alejandrito, apagaste un micrófono. Después de utilizar los micrófonos, lo vamos a apagar. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a veces en casitas se escuchan todo tipo de ruidos, ¿no? Para evitar esos inconvenientes, porque estamos grabando la clase, para evitar todos estos inconvenientes de los ruidos, por favor, vamos a mantener apagados los micrófonos. ¿Está bien? Bien, las camaritas sí es necesario mantener prendidas, porque yo así me puedo dar cuenta si ustedes están atendiendo, no están atendiendo, si están entendiendo o no. Así que, por favor, chicos, apóyenme en ello. Vamos a empezar la clase, entonces. El día de hoy tenemos preparada la clase de la conformación familiar. ¿Está bien? Primero, por ejemplo, aquí ya se dan cuenta de que alguien ha marcado sin querer la pantalla. Tengan cuidado, por favor. Muy bien. Bien, primero, cuando hablamos de la conformación familiar, vamos a hablar acerca de todos los que son integrantes de la familia. Ahora, seguramente ustedes tendrán hermanitos, tendrán a su papá, a su mamá, de repente a los tíos, abuelitos, entre otros, ¿cierto? Muy bien. Lo que yo quiero explicarles aquí con esta imagen es lo siguiente. Que ustedes puedan aprender a saber quiénes son tíos, quiénes son hermanos, quiénes son primos, etc. Por ejemplo, las personas que son mayores, en este caso, ¿no? Los papás de nuestros papás se les van a llamar abuelitos, ¿no? En este caso, mira. Imaginemos, este es el caso, ¿ya? Imaginemos que nosotros somos los de aquí, ¿no? Nosotros somos ellos, somos los niños, los hijos, ¿cierto? Recuerden, ¿cómo se llama el integrante que es hijo de papá y mamá, de tu papá y de tu mamá? Ahora, los hijos de tu papá y tu mamá se van a llamar hermano o hermana. Eso está claro. Muy fácil, profe. Dígame algo más difícil. Ya, no te preocupes, yo te digo. Mamá o papá a veces también tienen hermanos, ¿sí o no? Al igual que nosotros tenemos hermanos, papás también tienen hermanos y su mamá también tienen hermanos. ¿Cómo se les va a llamar a los hermanos de su mamá o sus papás? A los hermanos de papá y mamá se les va a llamar tíos, ¿no? A ver, Camila, por favor, no estés jugando, Camila. Si te vas a poner a jugar, yo te invito a que puedas hacerlo, pero no es necesario que estés aquí. Si vas a estar en clase, te quedas aquí. Si quieres jugar, le tienes que decir a tu mamita. ¿Está bien, Camila? Por favor. Muy bien, entonces, los hijos de papá y mamá se van a llamar nuestros hermanos. Los hermanos de papá y de mamá se les va a llamar tíos. Y seguramente ustedes tienen sus tíos y sus tías preferidas, ¿no? Muy bien, está bien, profe. Pero hasta ahí está fácil. Ya está bien, no te preocupes. ¿Qué pasaría si, en este caso todos pueden ver mi pantalla, está bien? Bien, miren, la hermana de tu papá se le va a llamar tía. Muy bien, ¿no? ¿Y qué pasa si tu tía, no? También tiene a su pareja, ¿no? A su pareja de tu tía también se le llama tío. Y entre ellos dos van a tener un hijo. ¿Cómo se le llama a ese hijo? ¿O cómo, cuál es el nombre de ese integrante? ¿Tú le vas a tener que llamar hermano? Muy bien. Prima. A los hijos de tus tíos se les llama primo. Prima. Prima o primo, dependiendo de su sexo. Muy bien. Eso es en ambos casos, ¿está bien, chicos? Hasta ahí está fácil, ¿cierto? Y una llapita, como para poder culminar. ¿Cómo se le llaman? Chicos, por favor, ayúdenme con lo que es el micrófono. Hay que mantenerlo apagado. Muchas gracias, Angelito. Listo. ¿Cómo se le llaman a los papás de nuestros papás? Abuelo. Abuelo o abuelita, ¿no? Algunos le llaman nanita. Otros le llaman de repente, abuelita, ¿no? De cariño. Nona le llaman a algunos, yo he escuchado. Pero, pero, muy bien, muy bien. Pero, recuerden. Corazón. Esta es la forma en la que nosotros vamos, esta es la forma en la que nosotros vamos a reconocer a cada integrante de la familia, ¿está bien? A los papás de nuestros papás se les va a llamar abuelos, a los hermanos de nuestros papás se les va a llamar tíos, a los hijos de nuestros papás se les llama hermanos, y a los hijos de nuestros tíos se les llama primos. ¿Está bien? Joaquincito. Joaquín, algo me estabas hablando, dime, hijo. Que yo a mi hermano le digo, elordito. Claro, pero él es tu hermano. Claro, le puedes poner diferentes nombres, pero él es tu hermano. De la misma manera, a los primos no le puedes poner diferentes nombres, pero ellos siguen siendo tus primos. ¿Está bien? De la misma manera, a los papitos, ¿no? Le puedes poner diferentes nombres, de cariño, claro, pero siguen siendo tus papás. ¿Está bien? Muy bien, ¿está entendido, cierto? ¿O hay alguna pregunta aquí, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Hablen ahora, callen para siempre. Yo, profesor. Dime, Alexa. Esperen, es que hay mucha bulla. A ver, a ver. A ver. Alexa, activa tu micrófono, por favor. Ya, pues, ya terminó tu plaza, por lo menos. Ya. Ya, ahora sí, Alexa. Entonces, la mamá y el papá tienen tres, dos hijas y un hijo. Y entonces, la mamá y el papá tienen una bebé, una hermanita bebé, tienen un hermano y tienen otra hermana. Y la tía y el tío tienen una prima. Y la tía y el tío tienen un primo. Ajá. Muy bien, está entendido, entonces. Está fácil, ¿cierto? Listo. Vamos a continuar. A pesar de que los abuelitos tenían tío y primo. También tienen... ¿Cómo, cómo? ¿Me repites, Janice, por favor? Sí, yo, tío y los... y sus primos tenían cuando eran... tienen. Aún tenemos, ¿no? Esto, si se dan cuenta, es algo que todos los seres humanos, todas las personas, todas las familias tienen. Todas las familias han tenido a sus abuelitos, han tenido a sus mamás, a sus papás, a sus tíos, ¿no? A sus primos. Eso es algo que hasta en la actualidad existe. Es más, hay algunas familias que aún tienen a sus tatarabuelos. ¿Qué significa? Los papás de tus abuelitos. Imagínate, aún pueden vivir, claro. Eso depende mucho de cómo tú te alimentes y de tu estilo de vida. Si queremos llegar muy, muy, muy ancianitos y conocer a muchos integrantes de la familia, hay que cuidarnos mucho. Ahora, chicos, yo les voy a pedir lo siguiente. Les voy a leer una lecturita, que espero les guste, pero necesito toda su atención. ¿Está bien? Por favor, no se olviden de apagar los micrófonos, porque recuerden que la bulla nos va a interrumpir. ¿Está bien? Entonces voy a empezar con la lectura. Y dice así. La sorpresa de Osito. El Osito Trintón sale de paseo con su mamá y su papá. Todos están muy elegantes. Mamá lleva un sombrero con lindas flores. Papá tiene una corbata roja muy bonita. Mientras van caminando, su hermana Osita pasa a toda velocidad a patineta. ¿A dónde va mi hermana? Pregunta Trintón. Ya verás, le responde mamá Osa mientras papá Oso sonríe. De pronto aparece tía Osa conduciendo su viejo carro verde. ¿A dónde va tía Osa? Pregunta Trintón. Adivina, le contesta papá Osa. Trintón se queda pensando. Pero no por mucho tiempo, porque ahora escucha el sonido de una carretilla. Trintón mira y se da cuenta que son el abuelo Oso y la abuela Osa. ¿A dónde van abuelo Oso y abuela Osa? Pregunta Trintón. Pronto lo sabrás, responde mamá Osa. Entonces, tío Oso pasa como una flecha montando sobre su bicicleta. ¿A dónde va tío Oso? Pregunta Trintón. Yo también me lo pregunto, responde papá Oso sonriendo otra vez. Hermano Oso se desliza rápidamente sobre sus patines. ¿A dónde va hermano Oso? Pregunta Trintón. Mira bien, responde al mismo tiempo papá Oso y mamá Osa. Trintón mira y remira, pero no ve nada por ahora. Mamá Oso y papá Oso sonríen en secreto. Una torta de cumpleaños con velitas y todo. Toda la familia Osa canta una canción de feliz cumpleaños. Hermano, hermana Osa, tía Osa, abuelo Oso, abuela Osa, tío Oso, hermano Oso, papá Oso y mamá Osa. Le regalan un hermoso triciclo. Gracias a todos, dice Trintón. Ahora yo también podré ir sobre ruedas. Muy bien, chicos. Entonces, en este caso, recuerden por favor mantener micrófonos apagados, cámaras prendidas. Esta es una historia en donde vemos a una familia de ositos, ¿cierto? Es una familia de ositos. Y esta familia de ositos, si se dan cuenta, podemos ver diferentes integrantes. Hemos visto a los abuelos, hemos visto a los tíos, hemos visto hasta a los hermanos del abuelito, ¿no? Perdón, de Trintón. ¿Y cuál fue la intención de todos estos miembros familiares? ¿Por qué estaban guardando un secreto? ¿Por qué no decían nada? ¿Quién puede responder? Porque era su cumpleaños y era una fiesta sorpresa para el osito. Muy bien, era una fiesta sorpresa para osito Trintón, ¿no? Y es por eso que todos los familiares no decían nada, porque querían sorprender a Trintón. Muy bien, muy bien. Espero les haya gustado esta lectura. Ahora vamos a responder. ¿Qué vamos a aprender? Hoy día vamos a responder, o vamos a aprender, por favor, cuidado con lo que es la pantalla. ¿Qué vamos a aprender? Vamos, o bueno, ¿qué estamos aprendiendo ya? A reconocer cuáles son los miembros de cada familia, cuáles son los integrantes de cada familia. Y lo segundo. Hola, profesor. Dime. Quería decirte que había una glaya en la pizarra. Ah, ya, ya lo borré. Esta es la pregunta que yo quiero que me ayuden. ¿Por qué es importante cuidar y respetar a cada miembro de la familia? ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de la etapa del desarrollo humano? ¿Te acuerdas que hablamos de que los abuelitos también necesitan cuidados tanto como un bebé? Porque nos hace daño, porque nos hace daño. Muy bien. Yo soy profesor también. A ver, dime, Alexa. Porque es importante cuidar y respetar a cada miembro familiar. Muy bien, ¿no? Tenemos que respetar y cuidar a cada miembro de la familia, ¿no? Especialmente a los más chiquitos, ¿no? Y también a los que son muy adultos. A los abuelitos y a los niños tenemos que cuidar mucho, porque son los que pueden correr muchos peligros, ¿cierto? Los abuelitos, tanto como los niños, no tienen tanta fuerza, ¿no? Y ellos necesitan ayuda. No le vas a mandar a un niño de 7 años a cargar un costal de arroz, ¿no? Pobrecito ese niño. No le vas a mandar de repente al abuelito a, no sé, a limpiar el techo, ¿no? Pobrecito, se puede caer. ¿Qué cosa nos pasaría? Entonces, es muy importante cuidar y sobre todo respetar a cada miembro de la familia, ¿no? Al papá, a la mamá, a los tíos, a los hermanos y sobre todo a los abuelitos. Porque recuerden que gracias a sus abuelitos es que todos nosotros estamos aquí. Si no fueran por nuestros abuelitos, papá y mamá no hubiera existido. Y si no hubiesen existido papá y mamá, ustedes mucho menos, ¿no? Entonces, por eso, siempre, cuiden mucho y respeten a cada miembro de la familia. Pasamos entonces para las actividades, chicos. Vamos a las actividades, a ver. Hasta el momento todo está entendido, ¿cierto, chicos? ¿O hay alguna pregunta? Profe... ¡Yo entendí! Muy bien. ¡Yo entendí! Muy bien. Apagamos micrófonos, prendemos las cámaras. Muy bien. Y aquí vamos a desarrollar las preguntas. A ver, chicos, escúcheme. Yo voy a... Vamos a... Escúcheme. Hay algunas preguntas que lo vamos a poder desarrollar ahora mismo. Pero he dejado algunas preguntitas para que ustedes lo puedan completar con la ayuda de sus papitos. ¿Por qué? Porque necesitamos de repente algunas fotos, necesitamos preguntar algunas historias, pero ya les voy a explicar. Muy bien. Escúcheme, por favor. A ver, en la primera actividad dice, ¿cuál es el parentesco? Tenemos que unir. A ver, los hijos de mi tío son... ¿Qué son los hijos de mis tíos? ¿Son mis tíos, mi hermana, mis primos o mi abuela? Estamos hablando... ¡Mis tíos! Sí, los hijos de mis tíos. ¡Los hijos! ¡Mis primos! Muy bien. Son nuestros primos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Son nuestros primos, ¿cierto? Entonces aquí le marcamos. Ustedes utilizan regla también, chicos. El hermano de mi papá es... ¿Qué cosa es el hermano de mi papá? ¡El tío! Muy bien. El tío, claro que sí. El tío. La mamá de mi mamá... ¿Qué cosa es? La mamá de mi mamá. ¿Cómo la mamá de mi mamá va a ser mi hermana? Mi abuela, mi abuela, mi abuela. Claro, claro que sí. La abuelita, ¿no? La mamá de mi mamá es mi abuelita. ¿Y la hija de mi papá, cómo... ¿Cómo se...? Mi mamá. Mi hermana. Muy bien. Completen. A ver, chicos, por favor. Papá, el que lo dijo todo fui yo. Muy bien, muy bien. Yo estoy escuchando. Yo estoy escuchando y aquí me doy cuenta quién participa. Yo estoy ahí apuntando. Y si se han dado cuenta, en los exámenes yo he puesto a los que han sacado de repente una notita un poquito baja, yo la he aumentado puntos. ¿Por qué? Porque yo estoy considerando la participación. Muy bien. ¿Terminaron de poner las flechitas? ¿Ya terminamos de unir? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Samira. Hola, Samira. ¿Qué tal? ¿Terminaste ya de poner las flechitas, Samira? Sí, profesor. Muy bien, Samira. Muy bien. Entonces vamos a avanzar, ¿está bien? Dime, Mijael. Profe, cuando estamos en la doctora, yo ya hice la primera parte. ¿Ya lo avanzaste ya? Sí, cuando ustedes estaban diciendo que la cosa de ti ya va a hacer la primera parte. ¡Oh, qué bueno, qué bueno, Mijael! ¡Qué bueno! Muy bien. Esa es la actitud. Hay que ir avanzando. Si podemos hacerlo solito, mejor aún. Muy bien, Mijael. Muy bien. Felicidades. Vamos a continuar entonces. Vamos a la pregunta número dos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice la pregunta número dos? Analiza la siguiente situación. A ver, vamos a ver. Primero tenemos que leer. A ver, a ver, me va a ayudar en la lectura nuestra amiga, Dayana Paukar. ¿Me ayudas con la lectura, Dayana? Sí, profesor. Muy bien. Ayúdame con la lectura de la pregunta número dos, por favor. Ya. El abuelo de Paula y... El abuelo de Paula y... Un ratito, Dayana. Un ratito, Dayana. Alejandro. Alejandro, por favor, tenemos que respetar la participación de nuestros compañeros. ¿Está bien? Está leyendo ahora Dayana. Muchas gracias, Alejandría. Listo, Dayana. Continúa, por favor. Les mostró las fotos, las fotografías de su álbum. Ellos se quedaron asom... Asombrados. Un ratito, Dayana, un ratito, se silenció. A ver, a ver, a ver. Activa tu micrófono, Dayana. Ahora sí, ahora sí. Continúa, Dayana. Asombrados de una foto que celebraron el cumpleaños de la abuela. Muy bien, Dayana. Inés. Muy bien, Dayana. Hasta ahí nomás, Dayana. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? El abuelo de Paula y Daniel les mostró las fotografías de su álbum. Ellos quedaron... Ellos quedaron asombrados de una foto en la que celebran el cumpleaños de la abuela Inés. Alejandro, ayúdame, por favor, con lo que sigue de la lectura. ¿Qué lectura? Ya leí todo. Léelo, por favor, desde donde dice... Yo leí todo, todo completo. Desde aquí, mira, Alejandro. Desde aquí, desde la parte que estoy señalando para adelante. Ok. A ver. El abuelo le comentó que hacían un almuerzo familiar, luego realizaban un baile y al final se tomaban unas fotos con todos los miembros de la familia. Muy bien, Alejandro. ¿Qué dice entonces? El abuelo les comentó que hacían un almuerzo familiar, luego realizaban un baile y al final se tomaban una foto con todos los miembros de la familia. Entonces, primera pregunta. ¿Qué narró el abuelo? ¿Qué es lo que narró el abuelo? Un almuerzo, el almuerzo. ¿El almuerzo? ¿El almuerzo familiar? ¿El almuerzo o narró cómo celebraban el cumpleaños de la abuela? Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué narró el abuelo? Narró la celebración del cumpleaños de la abuela Inés. ¿Cierto? Eso es lo que narró, ¿no? ¿Cómo es que fue el cumpleaños de la abuela Inés? La abuela Inés. La abuela Inés. Muy bien. ¡Oye! ¡Cuánto me ha pasado sin diamantes! A ver, chicos, por favor, esos micrófonos, después de utilizar los micrófonos, los mantenemos apagados para que no se escuchen esos ruidos, por favor. A ver, espérate, Alejandrito. Ya, listo, dime, Alejandro. ¿Están enojados con mi papá? Ya, Alejandro. Pero, por favor, los problemitas... ¿Están enojados con mi papá? ¿Están enojados con mi papá? Muy bien, Alejandrito. Continuamos, entonces. ¿Qué es lo que narró el abuelo? Narró la celebración del cumpleaños del abuelito Inés. ¿Cómo celebraban ese acontecimiento? ¿Qué es lo primero que hacían? Con un almuerzo, ¿no? Con un almuerzo. Luego bailaban. Y se tomaban una foto. Esa sería la respuesta, ¿no? Primero, ¿qué es lo que celebraron? Celebraron el cumpleaños del abuelito Inés. ¿Cómo lo celebraban? Primero, su rico almuerzo. Luego nacían un baile. Y luego se tomaban una foto entre todos, ¿no? Eso es lo que hemos visto en la lectura. Muy bien. Janis, ¿dónde estás? Que no te veo, Janis. Ah, ya. Ahí estás. Muy bien, Janis. Ya me estaba asustando ya. Terminen de copiar. Por favor, escriban bonito. ¿Sí? Escriban bonito, en orden. Qué bonitos están tus lentes, Alejandro. Muy bien. Ah, muy bien. Así no se van a romper. Muy bien. Cuídalo mucho. Mijael, ¿terminaste, Mijael? No. Ya. Avanza, avanza, avanza. Ahora, mientras ustedes están escribiendo, miren esta pregunta. ¿Y en tu familia cómo festejan los cumpleaños? Eso lo vas a tener que resolver tú solito, con la ayuda de tus papitos. Van a preguntar, o bueno, ustedes de repente ya sabrán cómo se celebran los cumpleaños. De repente hacen un almuerzo, ¿no? Hacen un juego. ¿Qué cosas no harán? Entonces, ustedes lo van a responder eso con la ayuda de su familia. ¿Está bien? Eso lo voy a dejar para ustedes. Repasar. Dime. Yo te escribía en mi gatita chiquitita. Ya, pero que se entienda. Si no, no puedo ver las respuestas. Ya. Muy bien, continúen, continúen. Último dos minutos y lo borro. Lo borro, chicos. Último dos minutos. Joaquín, ¿dónde está Joaquín? Profesor, yo ya terminé. Muy bien, Yanis. Muy bien. Joaquín, ¿ya terminaste de copiar? ¿A dónde te has ido, Joaquín? Ya, termina de copiar, termina de copiar. Muy bien. Mientras tanto, vamos avanzando con la otra pregunta. Recuerden que la que sigue, esto lo van a hacer con su familia. ¿Está bien? Profesor, yo también terminé. Muy bien, muy bien, chicos. Mientras que van terminando, recuerden, esto lo pueden hacer con su familia o de repente lo pueden hacer solos, ¿no? También lo pueden hacer solos. A ver, para la pregunta número tres. Responde verdadero, si es verdadero o F, si es falso, según corresponda. A ver, dice. El papá de mi mamá. A ver, Angelito, ayúdame. El papá de mi mamá es mi abuelo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El papá de mi mamá es mi abuelo. Muy bien. A ver, la segunda, ayúdame, Angelito. El hijo de mi papá es mi tío. Falso. Muy bien, Angelito. Dos buenas. Muy bien. A ver, voy a pedir ayuda a otra persona. Muy bien, Angelito. Dos buenas. A ver, a ver, ¿quién dijo? Dayana Miranda. Ya, Dayana Miranda, ayúdame entonces. El hijo de mi hermano es mi primo. A ver, no. El hijo del hermano de mi papá es mi primo. Verdadero. Claro, pues, ¿no? El hijo del hermano de mi papá es mi primo, claro, ¿no? Yo profesor, yo profesor. A ver, Yanis, Yanis, ayúdame. La mamá de mi mamá es mi abuela. Verdadero. Muy bien. Completamos, chicos, completamos. Chicos, avancen rápido que nos estamos quedando sin tiempo, ¿ah? Nos estamos quedando sin tiempo. Papi, profesor, ya terminé. ¿Ya terminaron? Muy bien, muy bien. Muy bien, Camila. Ya terminaron, muy bien. Ahora, un ratito, chicos, un ratito, por favor. Miguel, ¿te falta mucho para terminar? ¿Te falta mucho para terminar? Alexa, tú también ya terminaste, ¿cierto? Yo ya terminé. Muy bien, Alexa. Mijael, ¿ya terminaste, Mijael? Sí. ¿Por dónde estás, Mijael? Sí, sí, en verdadero y falso. Ay, ay, ya. Terminamos entonces, ¿verdad, Edri Falso? A ver. Último minuto. Y lo borro, chicos, y lo borro. Último minuto. Muy bien, Samira. Ya veo que ya terminaste. Muy bien. Muy bien. Dayana, también, muy bien. Uy, qué envidia me da tu gorrito, Dayana. Profesor, yo ya terminé. Muy bien, Yany. Ahora voy a tocar. Ya, por favor. Muy bien. Ya terminaron entonces, ¿no, chicos? O alguien que falte. Profesor. Dime, Alexa. Él es el hermoso. ¿Quién, yo? Sí. Oh, muchas gracias, Alexa. Bueno, me han dicho lo más bonito en el día. Ya le graste mi día. Es un jueves muy bonito. Muchas gracias, Alexa. Todos ustedes también son muy guapos y guapas. Somos el futuro del Perú. Así que en nosotros está si este país mejora o no. Así que hay que trabajar en ello. Profesor, profesor, yo vi un cachorrito que en una moto le atropelló su colita, pero ahora ya está bien. Uy, qué bueno. Pero igual, pobrecito, hay personas que... Por eso hay personas que no tienen valores, ¿no? No respetan la vía del otro servicio. A los torros le matan. Casi. Pobrecito. Muy bien. Vamos a continuar, chicos. Voy a borrar. ¿Alguien que falte? Lo borro. Muy bien. Escúchame, chicos. Ahora sí. Atención completa. No te me distraigas. Apagamos micrófonos. Apagamos micrófonos. Listo. En la número cuatro dice, escúchame para que tú puedas entender cómo debes desarrollar esta actividad. Porque de aquí vas a tener que hacer con tu familia o puedes hacerlo solito también. Mira. Primero dice, representa una lista de tu historia familiar. Alejandrito, voy a apagar tú. Listo. Dice, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú ya tienes estos cuadritos. Tú ya tienes estos cuadritos. Si se dan cuenta, esos son los cuadritos. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Lo siguiente. Escúchame, ¿ah? Tú puedes utilizar esos cuadritos y si se te hace muy pequeño, tú puedes utilizar otros cuadritos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice, pregunte en casa sobre los momentos importantes de tu familia. Desde antes de tu nacimiento hasta la actualidad. De repente cumpleaños, algún viaje. ¿Qué cosa, no? Lo segundo que tienes que hacer es, consigue varias fotos, ¿no? Consigue, búscate las fotos de tu familia y ordénalos según el tiempo, ¿no? ¿Cuál es la más antigua y cuál es la más moderna, no? Y vas a escoger de todas las fotos solamente tres. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dime, dime. Dime, Dayana. No te escucho bien, Dayana. Dayana, dile. Dayana, dile. Su profesor, es que... Su profesor ya estaba en el estudio. Conectando. Sí, sí, debe ser su internet. Dime, Dayana, dime, Dayana. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creo que están teniendo problemas con el internet. Pero igual, voy a explicar ya, chicos. Voy a explicar porque si no, no gana el tiempo. Muy bien, como les digo, aquí vas a escoger solamente de todas las fotos que has visto ya de tu familia, solamente escoge tres. ¿Está bien? Y de esas tres fotos tú las puedes pegar directamente o puedes tomarle una foto a la foto y lo imprimes para que se vea más chiquito. solamente coges tres fotos y le vas a poner abajito en qué año se tomó la foto. Nada más. ¿Está bien? Profesor. Dime, Alexa. Tú dices que tenemos que conseguir tres fotos, entonces necesitamos una antigua... Una antigua, una no muy antigua y una más o menos nueva, ¿no? Nada más. Profesor, ¿es como recién nacimos cuando teníamos dos añitos y cuando teníamos siete añitos? Claro, claro. Podría ser un buen ejemplo. Sí, está bien. Si no quieres pegar la foto porque se puede malograr, no hay problema, yo te recomiendo que le tomes una foto a la foto y lo puedas imprimir. Así se va a ver más chiquita. ¿Está bien? Lo reduces el tamaño para que se pueda ver. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer después? Vas a explicar aquí cada pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te sentiste al conocer los momentos importantes de tu familia, no? Al ver la foto tú vas a ver varios momentos, ¿cierto? Tú vas a explicar cómo te sentiste. Si te sentiste bien, feliz, amarga, molesta, ¿qué cosas, no? Ustedes van a explicar. Después de ello... Dime, dime. Dime, Samira. Ah, ya. Listo. Voy a continuar con la explicación. Escúcheme, por favor, que se corte el tiempo. ¿Qué más te gustaría conocer de tu familia? También lo vas a explicar, ya. ¿Por qué te gustaría conocer más cosas? De repente han viajado a un lugar donde tú no, y así. Y por último, vas a preguntar a tu abuelito, a tu abuelita, alguna historia de su vida, y luego vas a escoger cuál de todas las historias te parece mejor, y lo vas a poner aquí, ¿no? ¿Por qué te gustó? Por ejemplo, que el abuelito se vaya a... No sé, el abuelito nadó todo un río, ¿no? Entonces ustedes lo colocan. ¿Está bien? Y nada más es lo que tienen que hacer, chicos. Chicos, ¿han podido entender la tarea? ¿Hay alguna pregunta o todo bien? Muy bien, chicos. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos. ¡Una feza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!